Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Ven y nos sintonizan a través de nuestra señal de Facebook Live de Confidencial. Les saluda Elmer Rivas y damos inicio a esta hora de información, análisis y comentarios de las noticias del momento en Nicaragua con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana. Está con nosotros nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia en Nicaragua y a través de las redes sociales y la conexión internacional también de Radio Corporación y a las personas que nos escuchan a través del podcast en Spotify. Estamos en una nueva edición con lo mejor del periodismo investigativo de Confidencial y esta semana para conversar, analizar y escuchar también los puntos de vista de la audiencia sobre las noticias de mayor impacto en esta semana y también lo que puede ocurrir a partir de este fin de semana y la próxima semana. Hay que recordar que este domingo, es el 18 de abril, se cumplen tres años del inicio de las protestas cívicas que cambiaron el rumbo de Nicaragua, que pusieron en jaque a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo demandando un cambio democrático, demandando la salida de los gobernantes del poder. También se demandó elecciones anticipadas, democracia y justicia, demandas que están inconclusas, pero están presentes en la vida nacional. Sobre eso vamos a hablar más adelante en el programa con Félix Maradiaga, uno de los precandidatos a la presidencia de la República de la oposición. Estuvo directamente involucrado en la organización, el apoyo y la movilización de las protestas de abril. ¿Qué queda hoy de lo que se conoce como el espíritu de abril? ¿Qué capacidad existe en el país de relanzar la resistencia ciudadana cuando vivimos bajo un estado policial? Que prácticamente mantiene no solamente a 120 presos políticos en las cárceles, sino a decenas de ciudadanos excarcelados y familiares de víctimas de la represión y también activistas y líderes opositores en una condición de caza por cárcel. De eso hablaremos más adelante con Félix Maradiaga y vamos a conversar también con los periodistas de Confidencial sobre las noticias de mayor impacto de la semana, lo que se está debatiendo sobre el proyecto de reformas electorales del FSLN. Un proyecto que todo el mundo estaba esperando simplemente para comprobar si existía o no alguna señal de cambio del Frente Sandinista. Al menos nosotros siempre estuvimos con mucho escepticismo en cuanto a que no había ninguna voluntad de modificar la ley electoral y el proyecto del FSLN no solamente refuerza el control partidario que se mantiene en todas las estructuras del Consejo Supremo Electoral, sino que ahora también la subordina a leyes que inhiben la competencia política como la ley de agentes extranjeros, la ley que castiga a los presuntos traidores a la patria y por otro lado le otorga a la Policía Nacional un poder supremo, incluso encima del Consejo Supremo Electoral para regular la actividad de los partidos políticos que ya está conculcada. No hay derecho hoy en Nicaragua de reunión ni de movilización y ahora se le otorga a la Policía en mayores facultades y hay que decir, como lo explicaba ayer en una entrevista que realicé con el doctor Gabriel Álvarez, el grupo promotor de las reformas electorales, que el jefe supremo de la Policía Nacional es Daniel Ortega. Daniel Ortega es presidente de la República, jefe supremo de la Policía y también candidato a la movilización, reunión de los partidos políticos según este proyecto de reforma electoral. Falleció esta semana el doctor Paul Opuis, norteamericano nacionalizado nicaragüense, secretario ministro de la presidencia de Daniel Ortega, uno de los principales operadores políticos del poder, tanto a nivel de la presidencia de la República como a nivel internacional. Toda la información que hemos podido comprobar a través de fuentes médicas indica que el señor Opuis falleció como resultado del contagio de la COVID-19 por esta pandemia gravísima que ha provocado más de 9.000 muertes en Nicaragua, aunque el Estado solamente reconoce 180. Opuis trabajó en el primer gobierno sandinista en los años 80. De hecho, en el momento de las elecciones de 1990, era el funcionario de máxima confianza del FSLN que estaba a cargo del conteo rápido de las elecciones. Se puede decir que Opuis fue una de las primeras personas que dentro del FSLN conoció sobre la derrota de este partido con el procesamiento del 5% de las actas que estaba recibiendo en su conteo rápido. En este segundo gobierno de Daniel Ortega, Opuis funcionó como ministro, una especie de ministro de la presidencia de políticas públicas y se convirtió en el principal vocero del régimen para justificar los crímenes, la represión, el proyecto del canal interoceánico sobre el que anduvo predicando en distintas partes del mundo y hace unos meses fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es una víctima más de la pandemia de la COVID-19. Otros familiares de él también han fallecido por esta misma enfermedad y esto también es una alerta a todo el país de la secuela que está teniendo los niveles de falta de prevención y de contactos que se llevaron a cabo antes y durante los días de la Semana Santa. Otro tema que está en el centro del debate nacional. Hablaremos también sobre el drama de la familia nicaragüense de Maylin Obregón, la madre del niño migrante que apareció abandonado en la frontera con Estados Unidos. Ahora ella misma dice que va a solicitar asilo en Estados Unidos mientras el gobierno de Nicaragua está solicitando la repatriación. Y como decía, este domingo se conmemoran los primeros tres años de la rebelión de abril en confidencial y esta semana vamos a divulgar este fin de semana una serie de reportajes especiales, investigaciones, testimonios con algunos de los protagonistas de la resistencia y vamos a publicar también un libro digital especial que se titula Los crímenes de lesa humanidad de la dictadura Ortega Murillo que recopila las principales investigaciones, reportajes y entrevistas que hemos publicado a lo largo de estos tres años sobre la matanza y sobre la demanda de justicia. Hablaremos también sobre este nuevo libro que estará disponible para toda la audiencia, para todos nuestros lectores les invito a escribirnos a toda nuestra audiencia a la línea de WhatsApp 8252-4383. 8252-4383. Pueden enviarnos sus comentarios y sus preguntas también para el precandidato de la oposición, Félix Marediaga, que estará más adelante con nosotros. Financiera FDL, líder en microcréditos. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. Continuamos acá en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana ya está con nosotros los periodistas Moisés Martínez, Cindy Regidor, Octavio Enrique y Cintia Membreño. Buenos días, colegas. Bien. Empecemos con la temática política que está dominando una parte de las preocupaciones del país. Entonces, estas reformas que presentó la bancada del FSLN, ¿cómo se valora la reacción que ha producido entre la oposición? ¿Había acaso expectativa de algunos sectores de que el Frente Sandinista incorporaría algunas de las demandas, digamos, del Consenso Nacional de Reformas Electorales y los que ha planteado la OEA? ¿Cómo se valora hoy la reacción de la oposición? Buenos días. Sí, a ver, se podría dividir, digamos, en dos aspectos. Número uno, sí había un sector, principalmente de la sociedad civil nicaragüense, que tenía expectativas de que la iniciativa de reformas electorales, que es una demanda del país, una demanda de todos los sectores políticos para garantizar comicios transparentes y legítimos el próximo 7 de noviembre, incorporara muchas de las recomendaciones hechas por la OEA en el memorándum de entendimiento del 2017 y en la resolución de octubre del año pasado. Sin embargo, obviamente también había otros sectores que no tenían mucha fe, digamos, en la voluntad política del régimen para que estas reformas fuesen, digamos, tan profundas como para garantizar la transparencia de los comicios. Lo que ha resultado de estas iniciativas que se divulgaron este lunes es que efectivamente son unas reformas que han sido recibidas por la oposición, por los precandidatos, con mucha preocupación, por decir así, porque obviamente es una reforma que no garantizan comicios transparentes, le dan mucha ventaja al partido de gobierno y obviamente aquí lo que se está buscando es garantizar, como digamos, engañar tanto a la comunidad internacional, al pueblo nicaragüense, con unas reformas que en realidad no reforman nada y mantienen el ventajismo del orteísmo frente a sus opositores. En este momento, ¿hay alguna valoración tanto de la coalición nacional como de la Alianza Ciudadana o de los precandidatos en cuanto a que si con este proyecto de reforma de llegarse a aprobar tal y como está? Porque bueno, el Frente Sanerista controla 100% la Asamblea Nacional. Si se aprueba tal y como está, ¿habría condiciones para ir a elecciones el 7 de noviembre? Todos los sectores que has mencionado, tanto los precandidatos como la plataforma opositora, han cerrado filas en decir, con esta reforma no hay condiciones para ir a elecciones. Lo que se está esperando es ver si a través de la presión nacional, la presión internacional, la demanda tanto de opositores, de precandidatos, de la sociedad civil, tomando en cuenta que esta reforma en estos momentos está en la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea. Se supone que viene un periodo de debate, de consulta, donde a esta reforma se le pueden hacer mociones, cambios y obviamente adecuarla más a los estándares internacionales de transparencia. Entonces, pero así como están presentadas, así como fueron expuestas, todos los sectores coinciden en que no, obviamente, no garantizan comicios transparentes ni competitivos. En eso hay un consenso general. El doctor Gabriel Álvarez decía ayer en una entrevista que uno de los aspectos más graves, aparte de que estamos hablando de reformas electorales, no estamos hablando todavía de restitución de libertades. Es decir, estamos hablando de una elección sin condiciones, pero además no hay derecho de reunión, no hay derecho de movilización. Y decía Gabriel Álvarez, y se le está otorgando a la policía el control de los permisos para movilizaciones, manifestaciones, reuniones de partidos políticos, pero resulta que el jefe de la policía es el propio presidente de la República, jefe supremo, jefe directo de la policía, Daniel Ortega, que también es candidato a la presidencia para la reelección. ¿Qué reacciones hay sobre este señalamiento que hace Gabriel Álvarez sobre esta incompatibilidad en la que Ortega estaría actuando como juez y parte en esta elección? Muchos sectores previamente ya habían señalado este punto de darle el poder a la policía, una organización que estaba involucrada en los mayores operativos de represión en los últimos tres años, el poder de decidir qué organización, dónde va a marchar, dónde va a hacer mitines durante la campaña electoral. Obviamente esto crea una desconfianza absoluta, pues por el rol de la represora de la policía. Obviamente el apunte hecho por el doctor Álvarez a través del programa esta noche abre la puerta a otra discusión mucho más delicada, porque obviamente aquí, como él decía en el programa esta noche, o sea, el hecho de que Daniel Ortega sea juez y parte en el proceso como jefe supremo de la policía de una entidad que está encargada de autorizar las campañas, las organizaciones de los partidos políticos o las marchas de los partidos políticos en el marco de la campaña electoral sea obviamente la que decida eso, o sea, él es juez y parte en este proceso. Y eso, según las mismas palabras del doctor Álvarez, dinamita obviamente las legitimidades del proceso. Esa es una de las grandes preocupaciones que en estos momentos están enfrentando obviamente los opositores que están haciendo un llamado, por lo menos hasta el momento no ha tenido, digamos, una respuesta general, pero sí todo coincide en hacer un llamado a la unidad para obviamente enfrentar esta reforma y solicitar y exigir los cambios necesarios para tener unas elecciones que cumplen los estándares internacionales de transparencia. Mientras tanto, el Frente Sandinista se mantiene haciendo campaña electoral en las instituciones públicas utilizando los recursos del Estado, en las universidades, en todos los sectores sin ninguna clase de restricción. Está pendiente la sustitución de algunos magistrados en el Consejo Electoral. Ya se conoce de algunos nombres de sandinistas que sustituirían a algunos de los que podrían ser dados de baja. Se ha mencionado, por ejemplo, a Valdrak Jansky, al ex embajador en Europa, en la Unión Europea, Lautaro Sandino, incluso al ex subdirector de la policía, Francisco Bautista Lara. Pero también hay expectativas de la oposición de que si le otorgarán una magistratura a otra persona que no sea propiamente del control del partido de gobierno. Octavio, ¿qué cambio tendría? Supongamos en el hipotético caso de que Ortega decide mantener el control y dice le voy a dar un magistrado o le voy a dar dos magistrados. ¿Tendría eso alguna modificación en el nivel de control que el Frente Sandinista tiene en el Consejo Supremo Electoral? La respuesta es que ningún cambio. Sí, así de franco. O sea, nosotros publicamos esta semana una investigación que nos tomó nuestro tiempo en confidencial como parte de los reportajes que hemos estado publicando, contando cómo el Frente está operando de cara a sus intereses en esta campaña electoral. Y el principal hallazgo es que hay una máquina perfectamente articulada para perpetuar a Ortega en el poder. Es decir, el control que la gente ve en los magistrados se extiende hasta las juntas receptoras de votos y se plasma básicamente en tres aspectos. Uno, el primero es garantizar los votos que sean necesarios para perpetuar a Ortega. El segundo es meter la zancadilla y obstaculizar de la manera que sean los votos que llegan a las juntas receptoras de votos y que son de la oposición. Y el tercero, que aunque suene descarado, sí es necesario cambiarlo. Sí, nosotros poníamos el resultado, la historia en el reportaje de Pablo, que fue presidente de una junta receptora de votos, donde él decía textualmente de que a él, un concejal de Managua, le llegó a ordenar que marcara una boleta, que marcara 300 boletas de las 400 de la junta receptora de votos a favor del Frente Sandinista en 2016. Sí, o sea, ellos tienen toda una maquinaria articulada. En ese ejemplo que estás mencionando, ¿acaso en las elecciones de 2016 no participó la oposición? El control de esa junta receptora de votos la tenía totalmente el Frente Sandinista. En las elecciones de 2021, en esa junta receptora de votos, donde se cambiaron los resultados, tampoco habrá un representante de la oposición. Es decir, ahí estará el representante del Frente y el del segundo lugar, que supongo habrá sido el del PLC, o no sé si de ALN. Es decir, esa descripción que estás haciendo no cambia, aunque hayan cambios en el Consejo Supremo Electoral. Para decirlo claramente, el Frente va a contar los votos solo. O sea, es como que pongas al gato a cuidar la leche. O sea, esa es la situación. El otro ejemplo que nosotros ponemos en el reportaje que vale la pena rescatar es la historia de Catalina. Catalina es una funcionaria que trabaja con el Frente Sandinista y que luego pasa a trabajar directamente con el Consejo Supremo Electoral. Pero Catalina ha hecho todo un trabajo político. Un trabajo político de cara a caracterizar a los votantes. Y es bien interesante la división que hace el Frente de los votantes, porque nosotros pudimos ver durante el reporteo incluso el padrón que ellos tienen y todo. Y hay una caracterización tanto de los posibles votantes en la Junta Receptora de Votos, pero también de los mismos militantes sandinistas que están dentro del tendido electoral. Sí, o sea, cuando vos decís en esta Junta Receptora de Votos quiénes son los militantes del Frente, quiénes son los militantes suaves, es decir, que pueden ser manipulables, pero cuando hablan del tendido electoral, ellos los tienen catalogados en Estos son sandinistas. También hay unos que le llaman Amigo 1, que esos son comprables. Ellos dicen que son los que con dinero hacen lo que les pidan. Y también hay otros que son disidentes de la oposición y están dentro de las instituciones del Estado. Entonces, lo que te revela todo esto es que es una maquinaria perfectamente aceitada, ¿sí? Y que a lo largo de todos los procesos de 2008 a 2016 ha aprobado su eficiencia, ¿no? en montar fraudes electorales. Una última cosa, Octavio. La observación nacional o internacional, que en este momento está prohibida, es decir, no se ha invitado a ninguna delegación de observación internacional. Pero aun que hubiera observadores internacionales, ¿pueden los observadores internacionales detectar lo que ocurre en una Junta Receptora de Votos que está controlada por el mismo Frente Sandinista? Mira, la observación internacional para todo proceso siempre es un requisito fundamental. No, son los testigos de lo que está ocurriendo. El asunto es que las trabas que a lo largo de estos años se le han puesto a la oposición también han sido extensivas a los observadores electorales. O sea, aquí se le ha prohibido a los observadores nacionales participar, a los observadores internacionales, si no me falla la memoria, en 2011, creo que fue el señor Dante Caputo de la OEA, dijo que les habían perdido el radar porque no les habían permitido cómo es que se llame estar en un número de la Junta donde deberían de haber estado observando. Es decir, el control que tiene el Frente en la Junta Receptora de Votos les permite ponerle o ocultarle el radar las veces que ellos quieran a los observadores. ¿Sí? Esa es la realidad. Brevemente, Carlos Fernando, en la iniciativa de reformas electorales uno de los puntos que la oposición también ha cuestionado es precisamente la anulación de la observación electoral y establecer el término del acompañamiento que ha sido cuestionado mucho anteriormente como algo ya legamos legal y que obviamente ya está establecido pues formalmente aunque lo hacían de facto de hecho en los procesos fraudulentos anteriores. Gracias, Moisés Octavio. Vamos al drama de una familia que ha estado en el centro de la atención internacional. El niño Wilton López que apareció abandonado en la frontera entre México y Estados Unidos. Está en un centro de resguardo en Estados Unidos. Su madre que según distintas fuentes había sido secuestrada apareció ayer brindó unas declaraciones a Univision no explicó con claridad cuál era la situación ni de su secuestro ni de su liberación pero está en contacto con su hijo lo más importante. Cindy ¿qué se conoce sobre la situación actual de Meilin Obregón? Meilin dijo a Univision primero que todo que estaba muy alegre de poder estar ya en libertad y que después de todo lo que había pasado todo el sufrimiento sentía una alegría muy grande y que esperaba poder abrazar pronto a su hijo además dijo a Univision que iba a solicitar asilo en Estados Unidos es decir que ella desea quedarse en ese país junto con su hijo que se encuentra en este albergue en donde le visitó el cónsul de Nicaragua Samuel Trejo sí aseguró que el niño había dicho que él quería regresarse a Nicaragua hay un conflicto en todo este tema de la repatriación pero mientras tanto pues Meilin ha aparecido como ya decía no brindó detalles sobre el secuestro pero sí dijo que los captores le habían dicho que al parecer no les convenía tenerla ahí y me dijeron que me iban a ir a dejar a otro lugar a una parte sola abandonada me dejaron en un lugar donde yo no conocía no sabía dónde ir pedí ayuda y ya me mandaron a una casa más segura dijo Meilin su hermano Misael que reside en Miami, Florida había hecho la denuncia que Meilin estaba secuestrada por traficantes de migrantes el pasado 8 de abril eso se dio en el contexto de la publicación del video que se hizo viral del niño en ese momento él explica mi sobrino no viajaba solo él viajaba en compañía de su mamá que es mi hermana y mis dos hijos al momento el origen de la información del secuestro es el hermano de Meilin es Misael así es Misael fue quien lo denunció por primera vez el 8 de abril él dijo las autoridades las autoridades mexicanas norteamericanas u otras han brindado alguna versión sobre qué es lo que ocurrió si se produjo ese secuestro y cómo se da esta liberación hasta ahora no tenemos ninguna información sobre Meilin en particular de parte ni de las autoridades mexicanas ni de las autoridades estadounidenses es Misael quien denunció el secuestro y Meilin pues que también dio declaraciones ayer a Univision lo que sí se sabía era que el gobierno pues había solicitado a la Interpol a las autoridades mexicanas estadounidenses que dieran con el paradero de Meilin pero no hay digamos una información oficial de parte de autoridades que nos puedan decir qué fue lo que ocurrió con Meilin el padre del niño está solicitando la repatriación hay una versión de que él firmó un documento para el Estado también hay declaraciones de él en que dice bueno que si se quiere quedar allá que se quede allá como que dice la ley en este caso la madre quiere quedarse la madre solicita asilo aparentemente la voluntad del niño también es esa y el padre tiene una posición ambigua pues en relación al Estado de Nicaragua y el Estado de Nicaragua dice que lo quiere repatriar y la familia no quiere si así es hay todo un conflicto porque el gobierno nicaragüense ha dado digamos la gestión para la repatriación con la firma del papá del niño Lázaro Gutiérrez pero Lázaro asegura que él si bien dio la firma él también está anuente a que el niño se quede en Estados Unidos la familia materna el tío Misael la abuelita que está en Nicaragua doña Socorro ellos prefieren que el niño se quede allá y lo más importante es que su mamá también ya lo ha dicho es que el niño igual se quede con ella en Estados Unidos por lo tanto en este momento yo creería que la solicitud de repatriación del gobierno no podría seguir porque tendrían que tomar en cuenta la opinión de la mamá ahora que ya apareció y que además está en los Estados Unidos gracias Cindy hay que buscar la versión directa de la madre para poder conocer realmente cuál es su situación y qué fue lo que ocurrió en el caso de este secuestro está con nosotros Cintia Membreño periodista directora de audiencias de Confidencial y también de nuestro programa de membresía de una relación especial particular con todas nuestras audiencias este domingo Cintia estaremos publicando el libro digital número 11 de la colección de Confidencial en este caso dedicado a los reportajes investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura contanos sobre este libro digital si así es este ebook que es de carácter gratuito es una recopilación de 28 textos aproximadamente entre artículos entrevistas crónicas y opiniones sobre los hechos que configuran la crisis política y que demuestran que el gobierno cometió crímenes de lesa humanidad el ibu tiene cuatro capítulos el primero se llama Vamos con todo que brinda como una especie de trasbambalina de lo que sucedió en las primeras horas y días de la crisis el segundo se llama Los paramilitares de Daniel Ortega y el tercero Operación Limpieza que juntos son un recuento de las masacres cometidas por las fuerzas parapoliciales del gobierno y el cuarto que se titula La verdad sobre la matanza es un resumen de los puntos clave de los informes que organizaciones internacionales han publicado sobre la represión Las consecuencias del Vamos con todo lo vivimos todos los nicaragüenses producto de la represión la fuerza letal de la policía y los paramilitares pero el origen de esa información radica en un testimonio que brindó Ligia Gómez exsecretaria política del Frente Sandinista en el Banco Central hoy refugiada en Estados Unidos ella testificó ante el Congreso de Estados Unidos y posteriormente me brindó una entrevista esta semana y confidencial y ella es la persona que dice Fidel Moreno llegó a una reunión de emergencia en el parque japonés mal no recuerdo el día 19 de abril cuando aún no se había producido ningún muerto es decir el 18 en la protesta hubo muchos golpeados asaltados hostigados pero la matanza empezó el 19 y dijo Ligia Gómez la orden de Rosario Murillo que transmitió Fidel Moreno fue vamos con todo este ebook brinda esa y otras informaciones sobre cómo se transmitieron estas órdenes y cuáles eran los objetivos así es bueno la entrevista es bastante amplia y ella habla sobre el momento en que ella decide de que la orden de vamos con todo va en contra de sus principios morales y de la ética misma y en el capítulo donde aparece la entrevista con Ligia también aparecen imágenes de las esquelas o los correos que Rosario Murillo envió a los miembros de a los a los miembros de diferentes instituciones y se muestra cómo es que estas orientaciones van bajando en la jerarquía y eso se traduce en la muerte por ejemplo de Alvarito Conrado y en consecuencia la muerte de más de 300 personas a lo largo de la crisis política para la audiencia que nos escuche en Radio Corporación o personas que están fuera de Nicaragua cómo pueden adquirir este libro digital que entiendo estará disponible en la plataforma de confidencial.com.ni este domingo así es bueno como les comentaba el ebook es gratuito en el sitio web confidencial.com.ni van a encontrar un artículo en el que nosotros les damos los detalles de cómo crear una cuenta gratuita el libro se puede descargar creando esta cuenta y en el futuro es útil para recibir otro ebook ya en la ocasión anterior abrimos el ebook sobre un ebook sobre el FSLN entonces las personas que ya crearon esta cuenta van a recibir este y otro ebook gratuitos que lancemos en el futuro entonces ese día les recomiendo visitar el sitio web de confidencial para leer las instrucciones gracias cinti membreño cinti regidor octavio enrique moisés martínez y a propósito de este libro digital los invitamos también este sábado y domingo en confidencial y esta semana a informarse plenamente sobre el legado de la rebelión de abril los testimonios de algunos de los líderes de las protestas y también de los sobrevivientes y sobre todo cómo le cambió la vida a muchos ciudadanos y a todos los nicaragüenses estos meses de protesta que fueron reprimidos con brutalidad y abrieron un camino en medio del dolor un camino de esperanza en Nicaragua vamos a una pausa comercial seguiremos hablando sobre los tres años de la rebelión de abril con Félix Marayaga el candidato a la presidencia de la república continuamos acá en confidencial radio nos escribe Omar Rodríguez nos dice soy un fiel oyente de confidencial radio gracias por informar saludos y bendiciones les recuerdo que pueden escribirnos a la línea de whatsapp 8252 4383 nos escribe también Evelyn desde Estelí saludos a confidencial radio los felicito desde Estelí la trinidad soy fiel oyente en la comunidad las ánimas gracias dice Evelyn ya está en línea ya está con nosotros el precandidato de la oposición de la unidad nacional azul y blanco Félix Marayaga buenos días Félix muy buenos días muchas gracias por la invitación Félix estamos conversando con los periodistas de confidencial y esta semana en esta edición especial que es también parte de nuestro homenaje a la resistencia de los ciudadanos hace tres años en el inicio de la rebelión de abril este domingo 18 de abril se están cumpliendo estos primeros tres años ayer en esta noche transmitimos algunas de las imágenes históricas de cómo empezaron las protestas los primeros cuatro días los primeros cien días y una de las cosas que más impacta bueno es el hecho de que primero la gente se cobijó en torno a la bandera azul y blanco una demanda de democracia una demanda de justicia pero también una esperanza y una certitud de que era posible lograr ese cambio la gente dice Ortega tiene que irse y ya no puede quedarse más tiempo porque va a continuar la matanza no podemos esperar la pregunta es por qué la rebelión de abril con toda la fuerza que desató que no tuvo en su momento la capacidad para lograr ese cambio para forzar la convocatoria a elecciones anticipadas o la salida de Ortega y Murillo yo creo que son varios factores el primero indudablemente es la capacidad de represión del régimen la forma en que durante un periodo tan corto de tiempo el aparato político militar el aparato paramilitar y para policía reaccionó creo que es algo que pocas veces en América Latina se ha visto yo recuerdo las palabras de José Miguel Vivanco cuando decía que esta era uno de los crímenes de la humanidad más fuertes en los últimos 30 años en América Latina y naturalmente frente a esta situación se da un momento de desesperanza donde empezamos en una introspección de la oposición y a señalar culpables pero indudablemente el principal culpable es el Estado es el que ha asesinado el que ha encarcelado a personas el que ha obligado a una ola de migración forzada nunca antepista en tiempos de paz por su parte la misma oposición naturalmente también tiene la responsabilidad a no haber logrado un esquema de unidad y de coordinación estratégica que pudiera permitir aprovechar esa ola extraordinaria de indignación ciudadana pero yo quiero insistir que a pesar de los desaciertos de la oposición es fundamental señalar la responsabilidad criminal del Estado por haber desmontado ese movimiento pacífico masivo en las calles que está desmontado en cuanto a su expresión masiva visible Carlos Fernando pero no en cuanto a la voluntad política ese movimiento está vivo en el sentido de que la población nicaragüense en su enorme mayoría ya tomó una decisión de salir de un régimen que le ha dado la espalda a la ciudadanía ese movimiento se autodefinió en esos meses como un movimiento autoconvocado no tenía un líder que lo convocara que lo dirigiera los líderes fueron apareciendo en primer lugar en las universidades públicas en la UPOLI en la UNI también en la universidad centroamericana tuvo un rostro juvenil de jóvenes universitarios un rostro también de líderes de organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones que libraron largas luchas contra la dictadura en la década pasada como el movimiento campesino ese movimiento autoconvocado que que legado le dejó digamos a esta expectativa o esta esperanza de cambio que generó en ese momento en el país que queda hoy del movimiento autoconvocado yo creo que queda mucho y como decía en mi respuesta anterior hay mucho por hacer hay temas pendientes pero el legado está vivo esencialmente Carlos Fernando en la búsqueda de justicia yo creo que una de las lecciones históricas más extraordinarias es que por primera vez tenemos a una población mayoritariamente enfocada en no permitir la impunidad tenemos que reconocer de manera muy autocrítica que desde un punto de vista histórico los nicaragüenses no nos hemos caracterizado por una lucha frontal contra la impunidad somos de los pocos países del mundo si no el único que luego de un gran conflicto armado no tuvo una comisión de la verdad tenemos un récord en Centroamérica en el número de leyes de amnistía después de la desmovilización de 1990 hubo asesinatos de aproximadamente 200 líderes de la resistencia nicaragüense están todavía pendientes entender y conocer la verdad desde el asesinato de personajes como Alexis Arguello como Enrique Bermúdez como Gerti Levites entonces yo quisiera más bien recuperar ese llamado a la no impunidad y a la justicia y ser incluso más específico dentro de todos los movimientos autoconvocados y las expresiones ciudadanas que gozan de mi mayor respeto yo quisiera mencionar el ejemplo de las Madres de Abril como un ejemplo clarísimo de ese compromiso del movimiento de Abril del movimiento autoconvocado de nunca permitir que en Nicaragua haya impunidad naturalmente van a haber fuerzas políticas fácticas que van a proponer la vieja fórmula de estabilidad aunque se sacrifique la impunidad yo no creo que eso se va a permitir porque ese legado de lucha por la justicia está más vivo que nunca en efecto las Madres de Abril hicieron un pronunciamiento al inicio de esta semana señalando que sus demandas están más allá incluso de este incierto proceso electoral en que no se sabe realmente si tendremos o no elecciones libres y decían bueno que no que están a favor de la creación de una fiscalía especial de mecanismos de investigación de estos crímenes para someterlos ante la justicia pero donde estamos hoy Félix es decir en abril nadie mencionó una sola vez la palabra casilla electoral que pareciera un tema que domina el desencuentro entre los distintos grupos y bloques opositores en este momento es decir no hubo elecciones anticipadas siempre estuvo presente que la salida política era una salida cívica que tenía que llevar a una elección pero la rebelión de abril no logró generar la presión para lograr esta reforma política y esta reforma electoral y pareciera que hoy estamos en el mismo punto es decir la dictadura está poniendo su reforma electoral la oposición no es una contraparte por lo menos en la asamblea nacional para modificar eso y tampoco pareciera que tiene la fuerza para presionar y lograrlo por el estado policial que estaba describiendo hace un momento efectivamente Carlos señalabas algo muy importante que no hubo la suficiente presión nacional internacional para lo que muchos habíamos abogado como la renuncia de Ortega yo quisiera hablar con evidencia vos me diste la oportunidad Carlos Fernando de publicar en tu confidencial en tu medio un artículo que está disponible todavía en internet que se llama renuncia de Ortega imperativo moral donde yo señalaba lo mismo quiero reiterar en este momento y es que la renuncia de Ortega aunque tenga dificultades políticas y jurídicas es un llamado moral es decir Ortega perdió la legitimidad no solamente desde el momento en que cometió fraudes electorales en el 2016 sino que a pesar de haber tenido una tenue legitimidad política por haber sido reconocido por la OEA en el 2016 la perdió a violar la carta democrática concretamente el artículo 3 que establece parámetros fundamentales que sostiene un gobierno democrático esto yo lo dije en mi intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo del 2018 que llevó a un rifirrafa con el secretario general Almagro que consideraba que el planteamiento que hicimos varias personas de la renuncia de Ortega era inviable lamentablemente los que trabajamos muy fuerte por el esquema de renuncia de Ortega debo reconocer con humildad que no tuvimos efectivamente Carlos Fernando el impulso político y el respaldo internacional para impulsar esa tesis de la renuncia con tu segunda parte de la pregunta que es el tema electoral yo creo de que las elecciones son un derecho democrático de las sociedades en el caso concreto de Nicaragua está consignado en nuestra constitución y tenemos que seguir exigiendo elecciones libres es decir Ortega está esperando que nos desmovilicemos muy tempranamente y que colguemos los guantes al no haber logrado a través del impulso ciudadano de abrir su renuncia está apostando a que también haya una segunda ola de desmovilización yo creo que no lo va a lograr y quiero insistir en la importancia de continuar firme en esa determinación de que Ortega se tiene que ir no se fue por las vías que queríamos que se fuera que es la vía de la renuncia pero existe la posibilidad y lo creo fervientemente de que si encontramos un esquema de unidad creo fervientemente que el régimen puede salir tenemos comentarios y preguntas de nuestra audiencia nos dice saludos desde Suecia no se debe ir a elecciones con esta condición si se debe exigir una junta de transición urgente para ir o para hacer elecciones nos escriben también una pregunta para Félix Maradiaga en qué momento la coalición nacional piensa llamar a la movilización para presionar a la dictadura la dictadura le tiene terror a que volvamos a salir a las calles y eso deberíamos de usar a nuestro favor nos escribe a propósito de esa pregunta Félix algunos activistas están llamando este 19 de abril a que la gente se quede en su casa otros tienen otro tipo de iniciativas qué condiciones hay para relanzar la movilización ciudadana lo que el oyente acaba de preguntar para ejercer esa presión en primer lugar y en segundo lugar si es posible que se pueda organizar realmente al menos una unidad en la acción entre los distintos grupos y fuerzas opositoras con el tema del derecho a las calles yo creo que tenemos que seguirlo impulsando y pidiendo yo personalmente respeto las iniciativas de quedarse en casa creo que es una es un intento de hacer algún método de protesta no violento así que no lo voy a descalificar creo que es un método válido pero personalmente yo creo que hay que hacer cualquier esfuerzo posible dentro de las limitadas posibilidades que tenemos porque hay paramilitares en las calles hay un estado policial que no permite ni siquiera movilizarnos libremente pero tenemos que hacer algunos intentos de protesta por razones obvias no voy a dar detalles en este lugar pero te quiero comentar Carlos que estamos trabajando con varios grupos autoconvocados muy intensamente para tratar de hacer algunas expresiones de resistencia ciudadana no violenta en los próximos días yo creo que tenemos que mantener ese compromiso con la desobediencia civil y con la resistencia y me parece que se puede lograr si hay algunas oportunidades no obstante las amenazas a la vida son reales y nos interesa mucho proteger la libertad de la gente ya son más de 120 presos políticos y no queremos más presos políticos en Nicaragua con la segunda parte de tu pregunta con el tema de la unidad yo creo que abril debe ser un mes para reflexionar se nos está acabando el tiempo de nuestra parte lo hemos demostrado con hechos y aprovecho este programa Carlos Fernando para reiterar mi voluntad en nombre de la unidad nacional de sentarnos a conversar con los amigos de la alianza ciudadana yo creo que es fundamental declinar cualquier tipo de bloqueo a ese diálogo que debe existir entre la oposición no hay más preguntas Helmer tenemos más comentarios y preguntas de nuestra audiencia nos escribe Ángela Ángela Vallecillo en Facebook reformas electorales verdaderas demanda también nos escribe María Isabel en Facebook no más impunidad ni aterrizaje suave dice Mercedes Ríos en Facebook pregunta consideran ustedes que los nicaragüenses estamos preparados para ir a votar quién no se imagina todas las juntas receptoras de votos que están vigiladas por los paramilitares y eso es exponer a nuestros hijos y al resto del pueblo sobre esa pregunta yo quisiera insistir que una de las demandas fundamentales es precisamente la garantía para que la gente pueda ejercer su voto sin paramilitares en las calles yo quisiera coincidir con la persona que ha escrito de que un escenario electoral en los cuales esté militarizado el país no permitiría elecciones libres Félix hay que pensar de lo que decía ayer el abogado Gabriel Álvarez de que esta reforma que pretenden imponer y someter al control de la policía ya ni siquiera del consejo electoral la organización de reuniones movilizaciones etcétera le estaría dando a Ortega una condición de juez y parte porque bueno él como él es presidente es jefe supremo de la policía y también es candidato a la reelección de manera que tendría el control sobre cualquier tipo de derechos políticos de la competencia coincido con Gabriel coincido con Gabriel y además resaltar que esta propuesta de Ortega que a mí personalmente Carlos Fernando no me sorprendió yo he sido de la tesis de que Ortega sabe que en unas elecciones aún con las condiciones menos adecuadas aún con las condiciones más difíciles él sabe que la oposición lo varería porque se encuentra no solamente en su momento de menor aprobación sino que es claro que la población nicaragüense siente de que Ortega no tiene soluciones concretas a los problemas inmediatos del país en términos de la carestía de la vida el empleo hay una descomposición muy grande alrededor de los trabajadores del estado que han estado siendo expulsados masivamente por no abocarse al control político del régimen Ortega si se sintiera cómodo de competir hubiera tomado medidas electorales que elevaban su probabilidad de legitimidad frente a la comunidad internacional pero no obstante está haciendo una apuesta del todo por el todo él realmente está sacrificando por usar términos digamos ajedrecísticos la pieza de la legitimidad a cambio de estimular una masiva abstención y una temprana desmovilización de la oposición aquí implica un juego político muy astuto y yo creo que nosotros como oposición tenemos que resolver el gravísimo problema de la desunión pero a la vez también afianzar nuestra coordinación con la comunidad internacional yo creo que aunque se den cambios más favorables en cuanto a reformas electorales que los veo son muy difíciles creo que no van a ser lo que todos esperamos pero si tenemos que lograr la cohesión y la unidad interna para desplazar a Ortega algo que si es posible Ortega le está apostando a la desesperanza a la desmovilización y al agotamiento y eso es algo que no podemos permitir Félix tenemos otras preguntas de nuestros oyentes nos escriben ¿podrían los precandidatos ponerse de acuerdo entre sí para presionar a actores como CxL y el PRD y neutralizar la hegemonía que intentan imponer solamente por tener personería jurídica? Yo no puedo hablar en nombre de mis otros colegas precandidatos y precandidatas a quienes les guardo mucho respeto pero es lo que hemos estado intentando hacer quiero recordar de que firmamos el compromiso Nicaragua primero varios de los precandidatos que establece el compromiso de un método de selección de candidatos en el marco de este documento de Nicaragua primero posteriormente nos llevamos la sorpresa de que Ciudadanos por la Libertad ha abierto su propio proceso la coalición ha estado en espera de lograr humo blanco y no ha lanzado un proceso interno en la coalición así que creo que tenemos todavía algunos días para poder encontrar ese consenso donde los precandidatos juegan un rol importantísimo no quiero romper la confidencialidad con mis hermanos precandidatos pero es una propuesta que ya está sobre la mesa vos decías hace un momento que no te sorprendió el proyecto de reforma de Ortega quizás a otros actores políticos internacionales y nacionales si esperaban por ilusión que se produciría algún cambio pero bueno el hecho es que ese sublón como dicen los jugadores de póker es un blón fuerte que no se va a modificar a menos que sea obligado por la presión por la presión nacional y por la presión internacional y sabemos que la presión internacional no se mueve con contundencia si no hay más presión nacional en estos días en que todo el mundo tiene presente las protestas de abril la pregunta es ¿hay otras fuerzas que no se han sumado a este esfuerzo? los servidores públicos los sectores empresariales pequeños medianos grandes las iglesias la iglesia católica las iglesias evangélicas todo el mundo quiere elecciones libres pero pareciera que la responsabilidad de lograr ese cambio se diluye y no hay una digamos no hay una convocatoria que pueda unir a todo el país en ese esfuerzo y como vos decías el tiempo se está agotando si el tiempo se está agotando y aquellas personas que han señalado al régimen de tonto creo que lo han subestimado yo decía precisamente en una entrevista con otro de tus colegas periodistas que Ortega tiene como aliados fundamentales el fantasma del fraude que es tremendamente desmotivante y crea un probable escenario de abstención y por otro lado la falta de unidad y sin embargo y esto que voy a decir ahora Carlos Fernando es muy delicado y me obliga a hacer un preámbulo para evitar no ser tergiversado yo creo en la unidad voy a hacer todo lo posible por lograr la unidad lo que me corresponda como candidato lo que me corresponda como ciudadano pero Ortega ha perdido elecciones aún en escenarios de una oposición dividida tenemos que recordar la historia reciente Ortega ha perdido elecciones aún con una oposición dividida entonces él no se va a jugar todas sus cartas aún en un escenario de división de la oposición y por tanto necesita establecer desincentivos enormes para la votación por eso yo creo que sería un error desmovilizarnos muy tempranamente en este momento sobre todo porque la misma comunidad internacional ha hecho el compromiso y esto quiero recordarlo que fue ratificado en la intervención que sostuve semanas atrás en el Parlamento Europeo la comunidad internacional no va a reconocer a un régimen que nazca de elecciones fraudulentas sino Ortega realmente tiene frente a él la gran posibilidad de un desconocimiento internacional pero la oposición tiene que seguir presionando Félix una última pregunta de nuestra audiencia de manera breve nos pregunta si Félix Maradiaga llegaría a ser presidente pondría en la cárcel a Ortega y su familia yo creo que la responsabilidad judicial no corresponde del jefe del ejecutivo yo creo en un modelo de poder ejecutivo limitado pero naturalmente y públicamente me he comprometido con la justicia transicional con la adhesión de Nicaragua al estatuto de Roma que permita la activación de nuestra adhesión a la corte penal internacional con una comisión de la verdad y con una fiscalía independiente idea que incluso fue sugerida por escrito en un libro que publicamos junto a mi colega Uriel Pineda en mayo del 2018 cuando todavía no había muchas voces alrededor de esto o sea que la respuesta es un total y absoluto compromiso firme e inquebrantable con la justicia y con la no impunidad gracias a Félix Maradiaga y también a toda la audiencia que nos ha acompañado en esta edición especial de Confidencial Radio estaremos pendientes de las expresiones ya sea de casa o de protesta o de otra forma que se puedan producir este 18 y 19 de abril a tres años de la protesta cívica que cambió el rumbo del país gracias a todas las personas que nos escribieron a la línea de whatsapp lamento que no pudimos leer todos los mensajes por el factor tiempo pero les recuerdo que pueden seguir de cerca la cobertura de Confidencial y si desean recibir las alertas noticiosas verificadas de nuestro periodismo los invitamos a suscribirse a la línea de whatsapp 85 77 18 20 llegamos al final de esta edición especial de Confidencial Radio un programa patrocinado por Financiera FDL financiando tu crédito regresamos el próximo jueves siempre a las 11 de la mañana que tengan un buen día Esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana escuchen nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!